Saber que un ser querido es víctima de cáncer es, sin duda alguna, una de las noticias más tristes que cualquier persona puede recibir. Sin embargo, cuando se tiene el apoyo, cariño y ánimo de los seres queridos la enfermedad puede ser superada fácilmente. Esto fue lo que sucedió en un principio, con Emily Nicholson, una mujer de Reino Unido a quien los médicos diagnosticaron cáncer cerebral en 2016. Al saber esto, Jaime Smith, su novio con el que tenía más de dos años de relación, le aseguró que estaría con ella en cada momento y que cumpliría la promesa que se hicieron, casarse, la vida de Emily cambió por completo, pero a pesar de las complicaciones no se dio por vencida y siguió sometiéndose a los tratamientos que le recomendaban los médicos. En 2017, lamentablemente, le indicaron que ningún procedimiento había funcionado y que su esperanza de vida solamente era de un año más, devastada por la noticia, pero con la esperanza de poder sobrevivir, Emily comenzó a buscar alternativas experimentales y a probar con esteroides. Tras meses de prueba su peso incrementó más de 10 kilos, pero ella seguía aferrada a una sola idea, poder casarse con su novio. A pocos días de que la boda se llevará a cabo, la mujer recibió un mensaje a través de Facebook que le rompió el corazón. El texto era de Jamie y en él indicaba que no podían estar juntos. Decía que no quería casarse conmigo porque ya no era la misma. Que mi peso ya no era el mismo y que había dejado de quererme. Su madre, al ver que estaba sumergida en la depresión, tomó la decisión de ir a vivir a otro país para que Emily pudiera comenzar de cero. Actualmente radican en Australia y ambas tienen la esperanza de superar la batalla contra el cáncer. Con información de la opinión, el diario Nipublimetro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com